¿Qué caminos sigue el rumor? ¿De qué manera se vincula el rumor con la tarea periodística? Bueno, el rumor es, digo yo, frecuentemente es una herramienta de la tarea periodística. Es decir, si no se trabajara con rumores y de pronto quedara prohibido el uso de rumores y versiones en el trabajo periodístico, el periodismo sería abrumadoramente aburrido, serían prácticamente partes oficiales. Es decir, solo sabríamos de la gente, de los protagonistas y de los hechos, aquello que los protagonistas estuvieran dispuestos a decirnos. Lo que quisieran que circule como información oficial, digamos. Pero nada más. El rumor es una herramienta paradójica. ¿Por qué? Porque siendo indispensable para la práctica periodística, al mismo tiempo es una herramienta incierta. Una gran parte de los rumores son, no son completamente correctos o ciertos, o son decididamente falsos en muchos casos. De manera que el periodista trabaja sobre la cornisa con los rumores, camina por una zona peligrosa donde le pueden estar haciendo una operación de prensa, como se dice habitualmente, y se hace permanentemente. Es decir, hacer trascender determinados comentarios, infidencias o supuestas noticias con la intención de desacreditar a alguien. Bueno, a veces se hace trascender con algo completamente falso, a veces se hace trascender la mitad de una verdad, que la mitad de una verdad también, no sé si es una mentira, pero hay que tomarla con mucho cuidado. De manera que el rumor es una herramienta necesaria y al mismo tiempo muy peligrosa. Y esto es lo que me parece fascinante de ser pensado desde alguien que hace periodismo. Ahora, hay una especie de rumor que puede llegar a veces a alguna redacción de un diario o una revista, que se originan las leyendas urbanas, no es que vos compilaste en este libro, Mentiras Verdaderas. ¿Qué sería una leyenda urbana para empezar, digamos? Una leyenda urbana es un relato de un supuesto episodio, supuestamente ocurrido, que circula de boca en boca, que circula y se propaga de manera extraordinaria, muy masivamente, y es recibido y retransmitido por la gente sin que le pidan una prueba de veracidad. Un sumario breve de leyendas urbanas, ¿no? Para que la situación más o menos en qué es. Claro, para que la gente se familiarice con la más conocida. Por ejemplo, a ver. La rata en el restaurante chino, es decir, el individuo que estaba comiendo en un restaurante chino, creyendo que comía pollo y se atragantó con huesito de rata. Esto, toda la ciudad de Buenos Aires la conoce, tenga la edad que tenga, todo el mundo conoce esta historia, y todo el mundo, te diría, le asigna una cierta veracidad. Algunos dicen incluso que ha arruinado a más de un restaurante chino, sin embargo, el restaurante más citado, como el lugar donde habría ocurrido esa historia, sigue funcionando hoy en la calle Cabildo. Es cierto que tenía dos, había dos restaurantes en la calle Cabildo, de la misma empresa, y ahora hay uno solo. Pero, digamos, todo Buenos Aires conoce esa historia. Otra cosa que llegó a los diarios, pero que creo que hubo hechos por ahí desprendidos de la leyenda urbana, son todos los hombre gato y hombres araña. Sí, pero eso no excluye que debe haber personas que han hecho cosas similares, trepándose por los balcones, seguramente. Pero lo que es maravilloso es la circulación masiva de una historia que esa no es cierta, digamos. Y se da con infinidad de cosas. Los diarios también han comprado otras cosas que yo califico de leyenda urbana, pero creyéndolo hoy, no solo los diarios, como la famosa historia de que a fin del año 1999 iban a asaltar todos los sistemas por el... El 2K. Claro, es decir, que se hicieron incluso inversiones, por las cuales todavía incluso hay un proceso contra una funcionaria pública muy conocida. Y los diarios se prendieron, se plegaron al pánico de que todo iba a saltar por el aire, los sistemas de vuelos, todo. Y yo creo que tenía un altísimo componente del mito urbano eso. Para mí estudiar las leyendas urbanas implica mostrar cuántos componentes emocionales, fantasmáticos hay en nuestra cabeza cuando estamos pensando. No pensamos solo con la razón, por decirlo de una manera esquemática. Pensamos con todo, pensamos con nuestros prejuicios, con las fantasías, con todo un imaginario muy oscuro y muy complejo. En situaciones donde la información es retaseada, es controlada y censurada, son situaciones ideales para que circulen los rumores. En los trabajos, por ejemplo, cuando hay una situación de crisis en una empresa donde trabaja mucha gente, es muy común que haya un hervidero de rumores porque la conducción de la empresa está retaseando la información y los rumores le sirven a la gente, aun con su probable falsedad o incompletud, digamos, le sirven a la gente para hacer hipótesis de lo que va a pasar. Es decir que contar una historia supuestamente ocurrida, pero de la que no existe la menor certeza, también es una manera de formular hipótesis sobre lo que está pasando. ¡Gracias!